hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a ir a probar la moto cf moto 450 sr esta moto ahorita la tienen en la tienda principal de cf moto que se encuentra en la avenida globo terráqueo vamos a ir a probarla vamos a ver qué sensaciones nos da vamos a verla ya frente a frente vamos a ver su estética su funcionalidad vamos a ver qué otras cositas podemos aprender o podemos observar de esta cf moto 450 así que no te pierdas este vídeo la cf moto 450 sr es una motocicleta deportiva de alto rendimiento diseñada para aquellos que buscan una experiencia de conducción emocionante y de alta velocidad con su potente motor excelente estabilidad y maniobrabilidad la 450 sr es una opción ideal para todos los amantes de las carreras además de sus características de alto rendimiento y seguridad la cf moto 450 sr también cuenta con un diseño elegante y moderno la carrocería aerodinámica no sólo mejora la estética de la moto sino que reduce la resistencia al viento lo que se traduce en una experiencia de conducción más cómoda en cuanto al motor la 450 sr cuenta con un motor de 4 tiempos bicilíndrico doble árbol de levas cuatro válvulas de 400 centímetros cúbicos refrigerado por líquido que produce una potencia máxima de 50 caballos y un par motor de 39 minutos metros de torque a las 7.600 revoluciones y cuenta con una transmisión de seis velocidades en la suspensión delantera presenta una horquilla telescópica invertida regulable de la marca k y b el aro delantero es de aleación y la llanta tiene una medida de 110 70 17 el disco de freno es ventilado con un cáliper de la marca brembo de cuatro pistones y control abs continental en la suspensión posterior trae un amortiguador central monoshock el aro también es de aleación la medida de la llanta trasera de 150 60 17 viene con un disco de freno ventilado de 220 milímetros con un cáliper en la marca j juan de un pistón y control abs continental se siente que tiene un buen torque un buen poder pero no te lo entrega tan tan alocado no es que te entrega el torque suavecito no sé no te jalonea mucho para atrás como con mucha fuerza lo que siguen el sonido espero que locura de sonido el sonido recontra chévere aquí como esta prueba de manejo no está está haciendo aquí en la anciana ciudad sólo primera segunda pero a qué locura de moto se siente bastante bastante fuerza se siente la fuerza esta esta tiene a ver acá vamos a ver si podemos meterle un poquito de velocidad la segunda y fútula pero qué chévere qué chévere bueno será que la diferencia la noto porque yo vengo de de la pulsar la 200 pero lo que encanta es el sonido hermano el sonido que tiene es una barbaridad es una barbaridad el sonido que tiene esta moto qué locura la posición es bastante racing si ya se siente el cansancio en los hombros en la espalda podremos pasar por acá se guía bien pendejo también para meternos por acá conclusiones porque tiene desde abajo desde abajo puedes y no jalonea se siente suave también te entrega el torque pero no con agresividad si no te lo va está entregando paulatinamente dosificadamente puedes acelerar pero no sientes ese ese jalón que te da cuando tienes alguna moto de alta cilindrada se siente y se nota de alta cilindrada de media a alta segunda tercera jala pero espectacular tiene bastante fuerza en bajas no me imagino probándola en con bastante campo con bastante con bastante espacio con carretera libre esto debe ser una bestia una máquina de locura se siente bastante 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 en torcuda los frenos frenan a la primera sinceramente es una moto yo creo que si vale la pena lo que cuesta te ofrece tecnología se ofrece un buen motor con el tema de repuestos todavía no estoy seguro con cf moto porque no tengo ningún cercano de un amigo a alguien cercano que tenga la cf moto y no me comente algo sobre el tema de los repuestos de las refacciones de los mantenimientos más que locura de moto en este pequeño tramo que la marca que la se nota que si esta es una moto para divertirse para correr para para circuito muy 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 buena moto mucho ver mucho ver conclusiones finales sobre la cf moto 450 sr comencemos por la estética tiene una estética pero hermosa es una moto que te llama la atención tú la ves a primera vista y te enamoras hay dos colores creo pero el que siempre me llama la atención más es el color negrito el modelo y el color negro de la cf moto 450 sr es una locura es una es un color pero hermoso 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 ya sabemos que es chinita pero cf moto está demostrando que ya tiene motos de calidad que está trayendo motos buenas no estoy bueno no he escuchado mucho o casi no he escuchado de problemas con las motos cf moto eso ya lo diré el tiempo pero por ahora esta parece que son motos de bastante buena calidad ya sea la procedencia que sea no la moto que dura lo que el dueño lo que la cuide no si tú no cuidas tu moto sea la que sea igual no te va a durar mucho hay que saber cuidar a las motos nada más en cuanto a su torque su fuerza es una moto que desde que pones primera te tiembla toda la moto que sientes que esa moto tiene tiene poder tiene fuerza pero te las entrega paulatinamente no te las entrega todas todas las todas las fuerzas de golpe te la va entregando progresivamente lo cual si eres una persona como yo que está acostumbrado a motos de baja cilindrada de 200 o 250 lo mucho te ayuda si quieres pasar de una 200 o una 250 a la cf moto 450 te ayuda porque la fuerza no te la entrega de golpe y así poco a poco te vas a ir acostumbrando y ya para que agarres toda la fuerza de la moto tienes que ir a partir de las 6.000 o 6.500 revoluciones para que encuentres todo ese torque de la moto y ya la puedas disfrutar al máximo pero si estás empezando normal vas a ir en bajas revoluciones y la moto te va a ir progresivamente entregando la fuerza pero igual de primera segunda a tres mil cuatro mil revoluciones la moto responde aceleras y responde al tacto es una moto que va a estar con bastante fuerza eso en cuanto a lo que es el motor el caballo de fuerza el empuje que tiene luego con los frenos tiene ABS doble canal también clava los frenos tu pisas el freno trasero al toque nomás clava clava el freno no tiene el freno muy largo el delantero de igual manera lo accionas y te frena al toque tiene sus frenos son de la marca Brembo ya son más premium ya no son de la marca Vibre que Vibre también pertenece a Brembo pero son como decirte unos frenos de un poco más sencillos no malos pero si son un poco más sencillos en cambio los los Brembo ya son top ¿no? así que tiene frenos Brembo ABC doble canal frena, frena rico lo que he notado es que si vas a bajas velocidades te frena al toque, te frena en una pero he escuchado, he visto también algunos videos para poder informarme que en altas velocidades el freno ya no es tan preciso o sea, te frena bastante bien el ABS entra bacán pero ya la frenada no es tan fuerte como cuando vas a bajas velocidades como creo que en cualquier moto ¿no? pero eso es lo que he visto en algunos videos de otros motobloggers así que para mí yo si me la compraría, si tuviera la plata me la compraría, si a primera vista a primera prueba a primer test yo si me la compro a ojos cerrados ya luego luego veo si me dura, si los plásticos suenan, se desajusta pero a primera vista enamora enamora y tiene un sonido pero chula el sonido, suena pero una locura suena pero espectacular, el sonido es una de las cosas que los sonidos de motos de bajas o medianas cilindradas que me gustan son de la MT-03 o la R3 la Z400 y la Ninja 400 y ahora agregando ahí a la lista la CF450 me imagino que son porque son bicilíndricas y el sonido que tienen es bastante, bastante ronquito así que enamora, enamora esos tubos de escape así que amigos espero que les haya gustado esta pequeña prueba de manejo de la CFMoto 450 ya voy a tratar de subir más videos de test probando otras motitos así que si quieren alguna motito que les pruebe me dejan en la cajita de los comentarios y no se olviden de suscribirse, comentar y compartir este video para que otras personas también puedan verla si están pensando o tienen alguna duda sobre la CFMoto 450 así que gracias por ver este video, hasta la próxima